¿Qué quieres que te cantes? No, por lo que sea. Lo que sea que hagas, que cantes, te enamores. Te voy a cantar un pedacito de una que está en este disco, pero seguro tú te la sabes y puedes cantarla conmigo. A ver. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya no te la sabes, has muerto todas mis ilusiones. Tuve que decir una canción. Canta grandioso, perdón. Se quedó así. A lo mejor esto no te lo acuerdas. En vez de maldecirte con gusto en cono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Si tú me quieres dejar, tampoco yo no quiero sufrir. Esto, yo sonido en el cono. Yo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Definitivamente nosotros lo salgo. ¡Suscríbete! ¡No canto nada!